Hola queridos alumnos, les habla su profesora, Sofía Sepúlveda, encargada de la Asignatura de Educación Física y Salud. Comenzamos nuestra semana de trabajo número 23, desde el 5 hasta el 9 de octubre. Nos acompaña también nuestro profesor en práctica, Gabriel González, para tomar como tema de la semana, capacidades físicas básicas. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta semana? Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada vigorosa que desarrollen la condición física, por medio de la práctica de ejercicios de resistencia vascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales. Vamos a comenzar realizando una pequeña retroalimentación de conceptos que ustedes vieron ya la semana pasada. ¿Cuál es la importancia de mejorar nuestra condición física? Vamos a recordar algunas de las recomendaciones de por qué debemos realizar actividades físicas. Una de ellas es que nuestro cuerpo se desarrolla fuerte y sano, ¿cierto? ¿Recuerdas cuáles son las capacidades físicas? Tenemos fuerza, flexibilidad, resistencia y también tenemos velocidad. Ahora, a continuación, vamos a desarrollar un poco más el concepto para fortalecer ese desarrollo. Tenemos la fuerza, que es toda acción capaz de hacer un cambio en otro cuerpo. Estos pueden ser cambios de movimiento o de dirección. También podemos generar fuerzas de distintas formas. Recuerden que la fuerza también es la capacidad de oponerse a una carga. Pero, ¿quién se pone a esa carga, niños? Claramente es el movimiento, ¿cierto? Como flexibilidad, el concepto es la capacidad física que tiene el cuerpo humano para hacer un movimiento, buscando su máximo rango y amplitud. Todos los seres humanos tenemos flexibilidad y aquí podemos movernos. Tener buena flexibilidad nos ayuda a hacer movimientos muy complejos sin lesionarnos. Acá podemos ver una imagen de movimientos más complejos, que luego de un entrenamiento de la flexibilidad, un desarrollo constante de ella, podemos realizar este tipo de movimiento sin sufrir ningún tipo de ilusión. La resistencia se define como la capacidad para realizar esfuerzos físicos durante un tiempo prolongado, retrasando la aparición de la fatiga o el cansancio y recuperando rápidamente después del esfuerzo. ¿Cierto? Nuestro corazón se recupera de manera rápida después de realizar un esfuerzo mayor. En cambio, si no desarrollamos la resistencia, cuando ya realizamos un esfuerzo mayor que nos ha costado mucho porque nos fatigamos, también nos va a costar mucho recuperarnos de ese esfuerzo. Por eso es importante desarrollar la resistencia. La velocidad se define como la capacidad de percibir, reaccionar, ponerse en movimiento, realizar un gesto, tomar una decisión y mantener un esfuerzo con la mayor rapidez posible. Ya a eso nos refirimos con velocidad, reaccionar lo más rápido posible a un estímulo. Acá tenemos una pequeña tarea que es identificar qué capacidad física predomina en esta imagen. ¿Será la velocidad? ¿Será la flexibilidad? ¿Será la resistencia o tal vez la fuerza? La fuerza claramente predomina y se nota claramente que la capacidad física que predomina de esta imagen es la flexibilidad. Acá identifica qué capacidad física predomina. Tenemos velocidad, flexibilidad, resistencia y fuerza. ¿Cuál creen ustedes que es la capacidad física que está predominando? ¿Será la resistencia? ¿Será la flexibilidad? ¿O tal vez será la velocidad? Los músculos que ejercen este salto, este movimiento hacia adelante, realizan un esfuerzo, ¿cierto? Para poder desplazar este cuerpo hacia adelante y lograr una amplitud de salto mayor. Identifica qué capacidad física predomina en esta imagen, donde hay dos personas que están saltando la cuerda. ¿Será la velocidad? ¿Será la flexibilidad? ¿La capacidad que predomina? ¿Será la resistencia o la fuerza? Claramente según la definición que acabamos de nombrar, la resistencia es la capacidad que predomina en este ejercicio. Claramente, identifica qué capacidad física predomina en este ejercicio. La velocidad, la flexibilidad, la resistencia, la fuerza. Este jugador de fútbol, este portero, debe reaccionar rápidamente a un estímulo. Si él no reacciona, no anticipa un movimiento en el momento que el balón viene hacia el arco, no podría atajar ese balón y impedir el gol, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad, la reacción que tenga este jugador va a permitir que el otro equipo no haga gol, ¿cierto? Por lo tanto, la capacidad física que predomina en esta imagen es la velocidad. Luego de entender, de desarrollar el concepto de las capacidades físicas, tenemos una tarea práctica. Esa tarea práctica la preparó el profesor Gabriel, así que vamos a colocar nuestra atención a su clase. Antes, vamos a desarrollar toda la actividad que tenga el profesor Gabriel, pero antes de eso, debemos recordar que es importante que ustedes despejen bien la zona de trabajo, de esta forma evitar algún golpe necesario o romper algo de valor dentro de nuestro hogar. Pida ayuda de un adulto para que te ayude a realizar de mejor forma las actividades. Utiliza ropa cómoda y adecuada. Recuerda, siempre mantenerte hidratada. Es importante generar una buena movilidad articular para evitar lesionarlos, ¿cierto? Dentro de la actividad que el profesor Gabriel nos va a mencionar en esta clase, es importante que ustedes realicen el calentamiento, porque el calentamiento tiene como objetivo evitar lesiones físicas. Así que es importante que realicen toda la actividad que tiene el profesor. A la hora de registrar sus evidencias, para que yo las pueda registrar dentro de la pauta que tenemos las profesoras, si alguno de ustedes se complica por realizar un video tan extenso, puede capturar a través de imágenes, de fotos, los momentos donde ustedes están desarrollando la actividad del profesor Gabriel. Ahora, si no les complica el hecho de elaborar un video, no hay problema en que lo manden de esa manera al WhatsApp. Pero quienes se dificulten a la hora de realizar un video, ya sea por internet o celular, pueden solamente capturar fotos de las actividades que ustedes realizan, una foto que se note bien que está realizando la actividad, indican su nombre, su curso y la semana de trabajo, que esta semana de trabajo es la número 23. Les mando un beso, un abrazo, los espero la próxima semana y no olviden registrar sus actividades y envíarlas al WhatsApp de la asignatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, para la siguiente actividad vamos a ocupar distintos materiales que teníamos en la clase pasada. ¿Cuáles son estos materiales? Simplemente vamos a ocupar estas dos hojas. Cada hoja va a ir asignada hacia algún punto o algún extremo de los otros. Ya iremos indicando eso en las siguientes actividades del juego. Pero ahora lo importante es que desarrollemos un material similar a este, donde tenemos solamente dos cajas, o también podemos ocupar una moneda. Entonces, ¿cuál es el fin de esta actividad? Una vez que nosotros lancemos nuestra moneda, esta nos indicará un resultado. Es el resultado, esa que vamos nosotros lo debemos dirigir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para esta ocasión vamos a hacer un nuevo juego. ¿De qué se va a tratar? Esta es súper simple. Los materiales que vamos a ocupar van a ser simplemente un par de botellas, estas pueden estar vacías o no, eso ya les quedamos explicando, y también ocuparemos un par de calcetines. ¿Cuál es la idea de esta actividad? La idea es que nosotros desarrollemos nuestra fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El objetivo será intentar derivar todas las botellas que estarán ubicadas a un par de metros de nosotros. La siguiente explicación, un poco más neta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!